Pilaristas, continuamos hablando sobre mantos, uno de mis favoritos, entre otras razones porque viene de parte de la hermana Rosa María y porque está realizado por la maestra y admirada Olga Belilla. Este manto fue ofrecido a Nuestra Señora del Pilar a las cinco y media del día 3 de octubre de 2017, acto que además tuve el inmenso honor de poder asistir. Vemos a la Cruz de Lorena bordado en claveles. Es un manto bordado en tela de brocado blanco. Cruz de Lorena, todo claveles bordados en hilo rojo e hilo de lamé. Lo acompaña a un campo de tulipanes en plata y oro, parte baja, pasamanería y flecos en oro. Una obra de arte. ¡Suscríbete al canal!